Cumpleaños feliz ¿Qué es el deseo? El deseo está reventado con mis ojos, bien pelados Tiene mucho para buscar el interior, para evitar a ver nuestro novio Y que le haga un novio, ¿eh? Sí, que me importa, ¿eh? Es todo pelín ¿Qué sabe? Es un pegamento Es un pegamento Fíjate, ¿eh? Levanten Teh, 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 ¿no? Teh, teh, teh Teh, teh Tu Teh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.